Aproximadamente a la 0330, en la zona de Barrio Vícor, la policía es alertada de que aparentemente había un hecho de violencia de género. Por tal motivo se presenta en el lugar una dotación policial, en el lugar entrevista a una persona de sexo femenino de 20 años de edad, la cual tenía en su cuerpo varios cortes producidos por una arma blanca. La misma manifiesta de que su esposo, a raíz de una discusión, le propina varios cortes con una cuchilla tipo carnicero. Por tal motivo, esta mujer es trasladada al hospital Príncipe de Asturias, donde le realizan las curaciones, ¿no es cierto? Es decir, por lo que refiere esta mujer era con intenciones de quitarle la vida. Y estamos investigando qué es lo que pasó. En principio eso lo va a decir, ¿no es cierto?, la justicia. Lo que tenemos por el momento es que la mujer está con estos cortes, con esas lesiones. La justicia va a decidir si va a imputar lesiones graves o a una tentativa de homicidio. Comisario, esto llega a través del alerta de vecinos, digamos, esta mujer no poseía botón antipánico, por ejemplo. No, 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 no poseía botón antipánico, es a raíz de una llama de un vecino. Bien, ¿se sabe si su marido o esta pareja tenía alguna denuncia anterior de violencia de género? Estamos en investigación de temas, estamos en investigación para ver si este hombre tenía antecedentes con respecto a eso. ¿Está detenido este hombre? Está detenido, sí, en el momento de la llegada del móvil ya se produjo ahí la prevención del mismo. ¡Gracias!